Frecuentemente me topo con niños que tienen miedo ante situaciones nuevas, ante personas nuevas e inclusive ante niños de su edad, ante niños desconocidos de su edad, sienten una especie de temor. Que si es que un amiguito tiene algo que él quiere, los niños lloran, los niños no son capaces de ir a pedírselos, los niños no quieren desprenderse del papá, de la mamá, los niños no quieren ir a fiestas infantiles, pese que eso es algo muy atractivo para los niños no quieren irse. ¿Continuamente me topo con este tipo de casos? ¿De casualidad conocerás alguno o de repente tienes un hijo que tenga esas características? Buen día con todos, soy Guillermo Cieza y el día de hoy te voy a dar 5 sugerencias que te van a permitir estimular las habilidades sociales de tu niño, así que si es que te interesa, quédate. Antes de proseguir déjame decirte que es normal, es completamente normal que haya niños que se tomen su tiempo, que estudien la situación, el contexto, el ambiente, para de acuerdo a eso ver en qué momento o qué momento es el más idóneo para acercarse a situaciones o personas nuevas. Bien, y eso no quiere decir que sea un niño con problemas serios en habilidades sociales, con problemas serios para integrarse con otros niños, no. Hay niños que rápidamente se integran y otros que estudian el ambiente y se toman su tiempo para integrarse a situaciones, a personas nuevas. ¿Entendido? Una vez dicho esto, comencemos. Número 1. Clima familiar adecuado. El hogar, el hogar es el lugar donde tu niño debe sentirse protegido, querido, amado, seguro. Bien, si es que no es así y si es que es todo lo contrario, es decir, si es que el propio hogar de tu niño es un campo de batalla donde continuamente papá y mamá discuten, pelean, donde continuamente están atacando al niño, estás atacando a tu hijo, ya sea verbal o físicamente, entonces, ¿qué lugar sería seguro para tu niño si es que ni su propio hogar lo es? Si es que su hogar es un campo de batalla o es un lugar donde tu niño se siente inseguro, probablemente va a tener o va a desarrollar estos dos tipos de reacciones ante la vida. O uno es de manera agresiva porque aprendió que con violencia, que la violencia es la manera de interactuar o es la única manera que uno tiene para que no abusen de él. O número 2. De manera inhibida se corre, huye porque aprendió que haga lo que haga, no puede evadir el peligro, no puede evitar que le agredan. Entonces, por favor, padres, si queremos que nuestros hijos mejoren sus habilidades sociales, número 1. Evitar un clima familiar inadecuado, evitar que tu niño se sienta en riesgo. Número 2. Algo que continuamente repito en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, que es que nosotros debemos dedicar tiempo a nuestros niños. Tiempo exclusivo donde dejemos de lado todo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con las habilidades sociales? A ver, si es que yo paso más tiempo con mi hijo, mi hijo se va a sentir más seguro. ¿Por qué? Un niño sabe que es vulnerable y que está en riesgo y que cualquier adulto le puede hacer daño si es que quisiera. Porque él es pequeño y todos los demás o muchos de las personas de su alrededor son mucho más grandes y fuertes que él. Bien, entonces, si yo paso más tiempo con mis padres, tiempo de buenos momentos, obviamente, pues cada vez me siento más seguro, puesto que cada vez siento más la protección de papá, cada vez me siento más querido por ellos. Y esa seguridad que siento, la expreso, la llevo a los diferentes lugares donde me desenvuelvo, en los diferentes contextos donde me desenvuelvo. Entonces, el tiempo con los padres influye demasiado en la seguridad y esta seguridad, a su vez, influye o se lleva a otros contextos como es en la escuela, como es en el juego, con los amigos, etc. Así que, el pasar tiempo con los padres también influye y de manera importante en nuestras habilidades sociales, en nuestra seguridad para interactuar con otras personas. ¿Entendido? Número 3. Evita criticar y o juzgar a tus hijos. Por favor, conozco de muchos padres que cuando el niño hace mal la tarea le gritan que por aquí no es, que por las líneas punteadas, que cuántas veces te he dicho, que tienes en la cabeza, tú no entiendes. Si nosotros constantemente estamos criticando, juzgando a nuestros hijos, ¿qué mensaje le estamos enviando? Que él no puede, que mejor no lo intente, que cada vez que lo hace, lo está haciendo mal. Entonces, si continuamente le enviamos esos mensajes, pues tu niño va a tener miedo de enfrentarse a situaciones nuevas y es completamente comprensible, dado que nosotros, los padres quienes gozamos de toda la confianza en nuestros niños, les damos a entender una y otra vez que lo hace mal, que está mal. Y encima le hacemos sentir mal por intentar cosas nuevas. Así que, por favor, padres, evitemos criticar y o juzgar. En vez de criticar y o juzgar, podemos decirle, a ver, mi amor, y si lo intentas de esta manera, a ver, amor, ¿y lo podrás hacer mejor, corazón? A ver, hazlo, corazón. Entonces, pues, por favor, padres, evitar criticar y o juzgar. Hay métodos, hay alternativas mucho más eficaces y saludables. ¿Bien? 4. Expon a retos progresivos a tu niño. Si es que tú expones a retos progresivos, tu niño, cada vez que completa un reto, pues, se está esforzando, está perseverando, está tolerando las frustraciones porque no le va a salir a la primera. Eso, una vez que complete ese reto, le va a llevar a tener más confianza en sí mismo y esta confianza la va a manifestar en los diferentes contextos y con las diferentes personas con las que se desenvuelva. ¿Entendido? Esta autoconfianza le va a permitir tener mayores habilidades sociales, puesto que se siente un niño más competente. Caso contrario, si es que nosotros todos le damos servido, nuestro hijo no va a desarrollar cierta tolerancia a la frustración, por lo cual, obviamente, más rápido se va a frustrar y esta frustración lo va también a manifestar, lo va a llevar en los diferentes contextos y con las diferentes personas con las que se desenvuelva. Y resulta que si un amiguito no le quiere prestar el juego que él quiere, va a llorar o puede agredir porque no tiene tolerancia. Porque rápidamente el niño se puede desanimar. Si un amiguito le ganó en un juego, ya no va a querer jugar porque sus amiguitos le ganan y dice, yo no puedo, yo no puedo, él es mejor que yo. ¿Bien? Entonces, por favor, padres, número cuatro, exponerlo también a retos progresivos y evitar caer en la sobreprotección. Número cinco, obvio, lo más obvio, exponganle a situaciones sociales. Si nosotros queremos ser buenos en fútbol, tenemos que practicar fútbol. Si queremos ser buenos en matemáticas, practicar matemáticas. Y si queremos ser buenos socializando, si quieres que tu hijo sea bueno socializando, es ponerle a situaciones sociales, que practique sus habilidades sociales. ¿Cómo vamos a querer que nuestro hijo sea menos tímido o que sea más sociable si es que lo tenemos todo el día encerrado en casa? Si es que no tiene ninguna academia, ningún taller, si no lo llevamos al parque, a que se relacione con otros niños, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos sean más sociables, sean más desenvueltos, más expresivos, si está encerrado en casa? Entonces, número cinco, algo obvio, pero que muchos padres obvian, es exponganle a situaciones sociales. Bien, queridos padres, si ustedes siguen estas sugerencias, de seguro que les va a ayudar a poder desarrollar un poco más las habilidades sociales de su niño. Déjame decirte que ni este ni ningún otro video jamás van a reemplazar un proceso de terapia. Si es que a pesar de seguir estas sugerencias tiene dificultades, nada mejor que te vea un especialista de manera personalizada. Bien, soy Guillermo Cieza y si es que deseas más información referente a bienestar emocional del niño, no te olvides de dejarme un me gusta. De esta manera me harás saber que estos videos son de tu agrado y produciré más información como esta. Si vives en Trujillo, Perú, visítanos en el Centro Descubriendo. Aquí tenemos una diversidad de servicios en pro del bienestar emocional y aprendizaje de tu niño. Si vives fuera, visítanos en institutoparapadres.com Soy Guillermo Cieza, si es que deseas dejarme un comentario, si es que deseas sugerirme algún tema para el próximo video, es bienvenido. Nos vemos. Chao, chao.